¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un gringo! ¡En tu casa! ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un gringo! ¡En tu casa! Gringos en Nicaragua, gringos a Bogoyón, la comadre Sebastiana, os ronda alrededor. ¡Y tu hermano que estás ahí privando, contando batallitas en el bar! ¡No me seas gachupino, gachupino huevón! ¡Que en tu tierra te llaman la revolución! ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un gringo! ¡En tu casa! ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un gringo! ¡En tu casa! ¡Nicaragua! ¡Santinista! ¡Nicaragua! ¡Santinista! 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 ¡Es un gringo! ¡Santinista! ¡Santinista! ¡Vamos! ¡Santinista! ¡Siglo, siglo! ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un gringo! ¡En tu casa! ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un gringo! ¡En tu casa! ¡Ahora, hermano! ¡Cachupino, bobón! ¡Eres un hijo de la ranchinada! ¡No te quieres dar cuenta, eh! ¡Ya es que el Nicaragua es! ¡Sandinista!